Con la gente que está rondando por aquí en espíritu. La gente que está rondando en espíritu. Hable fuerte, por favor. La gente que está rondando almas o presencias al terminar el año, van a continuar aquí. Ese día, al ser las 12 de la noche, se reúnen todos esas almas, esas energías, con los familiares de cada uno, para brincar o recibir el año que viene de una mejor forma. ¿Ellos también reciben el año nuevo? Lo reciben con la familia. ¿O cómo se manifiestan ellos? ¿Tienen un reloj también? ¿Tienen 12 meses en el otro mundo, en el más allá? Se maneja los mismos tiempos aquí, a pesar de que dicen que no hay otra función. ¿Hay mujeres que ya fallecieron? ¿Qué hacen su calendario? No necesariamente. O sea que en el año nuevo y eso también se manifiesta, no se manifiestan más. Se manifiestan más. ¿Ah, sí? Las únicas fechas que se manifiestan más es el fin de año y el Día de Muertos. ¿Al fin de año y el Día de Muertos, señor? Eso sí me da miedo. ¿Y por qué se pone usted brillitos en el cabello? ¿Por qué? Porque me agrada. Así me gusta a mí. Es que es un aerolito. Es la onda. Diles, corazón, si les molesta mis brillos, pónganse lentes. Se acabó, mi amor. Dígalo. Mejor que superen los ojos. No, no lo digas. No lo digas, porque se acaba el tiempo. Muy bien. Arcano, ¿me permite ir a una pausa? Y volvemos para...